Hola, ¿qué tal? Hoy veremos un ritmo de handpan en el que ya combinaremos otro tipo de recursos y ir combinando esa técnica que nos permita ir ganando mayor agilidad. Entonces, pues pasamos al ritmo. En esta melodía tenemos una entrada y pues veremos desde el intro. La primera parte sería esta figura. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se compone? Se compone con ambas manos al mismo tiempo, ¿no? También en un video comentaba que hay golpes que pueden ser así, ¿no? Cura, 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 ya sea con de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, cura. ¿A qué me refiero con eso? A que uno está sonando antes que el otro, ¿no? Este, en este caso, en este caso, ¿no? No, en este caso, caen juntos, caen juntos. Rú, crú, prum, 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 o crú, crú, que es el que nosotros utilizaremos. Crú, 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 o crá, 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 crá. ¿Ok? Entonces, este, el que nosotros ahorita requerimos es crú, ¿no? Entonces sería crú. Crú, crá, crú, crá, 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 crá. Miren que aquí, ya nos vamos más pegados al slab, ¿no? No, este, ya también en algún video vimos eso de practicar esos tonos, porque pues se utilizan en algunos ritmos, ¿no? Entonces, este, es importante manejarlos. Entonces, este partido, partimos de aquí. No es aquí arriba, ¿no? Que quede claro. No es aquí en el, no es exactamente en el centro del D. Es en esta parte del tono, en la parte media. Crú, crú, crá, 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 crá. Ese crú lo estamos formando con ambas manos, con ambas manos en la tetla 1. Con ambas manos en la tetla 1. Ok, tenemos hasta ahí. Y le agregamos. Igual, con ambas manos, un golpe al mismo tiempo en la tetla 5 y en la tetla 2. 5 y 2 al mismo tiempo formando esto. Entonces nos va a sonar. ¿Ok? Y eso va seguido. Entonces ya tenemos el crán, crón, crán. Nos va a sonar. Crán, crón, crán, crón, 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 crón. Crán, crón, 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 crón. Entonces ya tenemos el crán, crón, crán. ¿Cómo formamos el con, 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 con? Lo vamos a formar con la tetla 7, 6, 8, 4. Con, 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 con. ¿Ok? 7, 6, 8, 4. 7, 6, 8, 4. Ajá. ¿Cómo suena? Hasta ahí, ¿no? Tenemos esas dos partes. Ahora juntas, ¿cómo nos suena? Así, ¿no? Lo hacemos tres veces Ok Entonces ya tenemos esa primer figura Recuerden, estamos armando el intro En esa primer figura Se va a repetir tres veces Y después Se queda en la parte inicial ¿Cuál es la parte inicial? Al decir que nos quedamos en esta parte Sonaría así Ok, aquí dice varias veces para que se escuche como Pero lo que nosotros requerimos Es hacerla cuatro veces Con cuatro veces nos va a girar Entonces, hasta ahí sería esto, ¿no? Hasta ahí tendríamos armado esto La primera figura tres veces acompañado de esto Ok Lo hacemos una vez Entonces, nos va a sonar Hasta ahí Los tiempos que nos faltan Se van a cubrir con otra figura Entonces, hasta ahí Entonces, hasta ahí La entrada La primera figura tres veces Y la pequeña La parte pequeña Cuatro, ¿no? Ok Y le agregamos Aquí si caen Los dos juntos, ¿no? Si caen uno en din Y otro en tono, ¿no? Dos, tres, cuatro Ok Entonces, ¿cómo nos sonaría? Sería ya Tenemos la figura inicial La repetimos tres veces Acompañada de la pequeña parte cuatro veces Y cierra con esto, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer una vez Suena Tres, cuatro Ok Después del Después de ahí Vamos a pasar a la base Porque de la base Se desprende La siguiente parte Que complementa la introducción Ok Entonces, no quisiera Pasar directamente a la base Porque teniendo la base Vamos a comprender la parte Que nos queda de la introducción Y ahora sí lo estructuramos, ¿no? Recuerden, como siempre Se lo he comentado en los videos Cada quien Vamos a un paso, ¿no? Si es necesario Regresar el video Verlo, ¿no? Y si ya lo entendiste Qué mejor, ¿no? Seguimos avanzando En este caso Ya tenemos esta introducción Vamos a pasar a la base Y después de esa base Teniendo la base Vamos a deslozarla De tal manera Que esa misma estructura Nos va a complementar La parte que nos falta De la introducción Suena un poquito Más complejo De lo que es Pero ahorita que lo veamos Creo que Les va a quedar muy claro Entonces Pasamos directamente Directamente a la A la base La base se conforma Se conforma De esta primer parte Chequen Con can con Con can con Entonces ¿Qué hacemos? ¿A dónde es Cuáquetetlas? Tres Con can con Can al mismo tiempo ¿No? Si se dan cuenta Desde la introducción Todo el ritmo Lleva esa peculiaridad ¿No? Hay muchos golpes Que van en conjunto ¿No? Entonces aquí se hace Cron Cran 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 ¿En qué parte? El primer golpe Es en En tres Y en cuatro Cron El segundo golpe Es en uno Y en dos Y el tercer golpe Es como el primero En tres Y en cuatro Entonces formando esto Cron Cran Cron 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 ¿Ok? Cron Cran Cron 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 Cocón Cron Cran Cron Cron Cocón Cron Cran Cron 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 Cocón Cron Cran Cron Cron Cocón Cron 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 Cocón Si se dan cuenta La izquierda Se está quedando En cuatro Y en dos La que se va a mover Es la derecha La derecha El primer golpe Vamos juntos Cron Es tres y cuatro Cron Cran Uno y dos Cron Tres y cuatro Cron Cran Cron Cocón 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 Uno Tres Uno Tres con derecha Dos Cuatro Con izquierda Uno Tres con derecha Con can Con Cocón Cocón Con Con Cocón 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 Con Cocón 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 Tres con Tres con Tres con Tres con Tres con vayan ampliando sus recursos pero ahorita es importante ir obteniendo la melodía entonces seguimos voy a repetir los de la derecha y después los de la izquierda agregamos entonces 5-7 y ese 5-7 se complementa con un 2-4 lo que les comenté en un principio la mano izquierda siempre está entre 2 y 4 siempre está flotando aquí no siempre está flotando aquí no en este caso y la parte que la acabamos de integrar de la tetla 5 y 7 conca con cocon cocon con 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 5-7 con con van a con van complementados de 2-4 no hacen esto conca con cocon cocon con 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 observen este lo voy a hacer una vez y quiero que se observe la derecha no las tetlas de la derecha y después lo vamos a hacer otra vez y quiero que se observe el tenga la visión en la izquierda ok conca con cocon 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 ahora con la izquierda conca con cocon 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 ajá entonces terminamos en 4 conca con cocon 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 y le agregamos con derecha con ca con 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 ¿Cómo se forma ese conca con? Con derecha 8 6 8 Conca con 8 6 8 Conca con Conca con 8 6 8 Conca con Lo que a su vez en izquierda vendría siendo conca con 2 4 2 Lo vemos Conca con Conca con Conca con ¿Ok? Terminamos en dos Conca con Cocon 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 Terminamos en dos en izquierda Terminamos en 8 en derecha Conca con Cocon 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 Son dos pares titín 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 en derecha en derecha vendrían siendo 7 y 5 titín titín 7 5 y en izquierda vendrá siendo 4 y 2 titín titín y king 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 entonces hasta ahí no suena con lo hago una vez lo hago una vez hasta ahí no entonces le agregamos agregamos 3 y 1 con con entonces nos entonces nos queda conca con 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 3 1 con derecha 4 2 con izquierda lo vemos 3 4 ok 4 2 con izquierda recuerden que cada lo que los ritmos este si han estado viendo los vídeos del ritmo 1 ritmo 2 ritmo 3 y así sucesivamente han ido creo que han ido teniendo un pequeño aumento de nivel entre ritmo y ritmo es este es creo que eso es bueno para pues seguirnos complementando no si ahorita este lo estás comprendiendo todo muy bien y está fluyendo todo muy bien está saliendo que 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 bueno no y si te estás complicando un poquito este no no te preocupes no es parte de que también los ritmos van a van aumentando de complejidad tenemos este como siempre pues la ventaja del vídeo no que nos permite regresar volverlo a estudiar volverlo a ver y no es este necesario el decir este ya no lo retuve o no lo no lo comprendo y ya no lo podría hacer no claro que claro que no no se puede retomar otra vez y se y claro que se puede hacer ok seguimos entonces hasta ahí no tendremos ya tenemos el ok entonces eso esa figura a ver ahora vamos a girar la tres veces 3 4 con un poco como sería nuestra estructura la primera figura que tenemos para el intro tres veces acompañada de la figura pequeña cuatro veces acompañado de la transición que hace cron 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 como el pequeño llamado que ya ya nos indica que viene la base no y acompañado de la base no la base la vamos a hacer tres veces ok hacemos esa estructura 3 4 ok hasta ahí lo hacemos nuevamente la misma figura ahora lo mismo que hicimos ahorita lo repetimos 3 3 4 3 4 ok 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 ya que tenemos hasta ahí me gustaría que lo practicaran varias veces y jueguen un rato la base no haga vamos a hacer la base ahorita la base la estamos haciendo tres veces pero no ya hagan el intro y hagan un rato la base practiquenlo vamos a fluirlo porque la en la segunda parte completa complementaremos la introducción y hay un adorno en medio hay un pequeño corte en medio entonces veremos esas dos veremos esas dos partes lo hacemos una una última vez con esa estructura y recuerden yo ahorita la base la vamos a girar tres veces la vuelta pero ustedes ya manténgala no 3 3 4 hasta ahí y y y y y y y y